Hoy es lunes 25 de abril y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes. En un momento en que agentes policiales han sido sobrecargados de trabajo con la implementación del régimen de excepción, lo cual ha llevado también a la suspensión de licencias, hasta las 11 de la mañana de este 25 de abril, la institución policial no había hecho efectivo el pago de salarios correspondiente al mes de abril, representando un atraso de cuatro días. Así lo denunció el movimiento de trabajadores de la policía, destacando los resultados del trabajo de los policías en el contexto actual y pidiendo que se les pague a tiempo. Esta denuncia surge después de que el movimiento también denunciara las malas condiciones en los puestos policiales y el hacinamiento que existen los mismos por la suspensión de licencias durante este periodo. Sin embargo, Marvin Reyes, representante del gremio policial, confirmó que los agentes empezaron a recibir sus salarios a eso de las 11 y 30 de la mañana de este mismo lunes. Las adquisiciones y contrataciones que el gobierno realice mientras se encuentre vigente el régimen de excepción no pasarán por el control de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, la CAP, la cual regula la manera en que el Estado hace sus compras para evitar actos de corrupción o falta de transparencia. El decreto, denominado Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado en el marco de la declaratoria del régimen de excepción, fue aprobado el domingo 24 de abril durante una sesión plenaria extraordinaria. Los diputados de la bancada CIAN argumentaron que de esta manera se podrá facilitar procesos de adquisición. Además de esta medida, que permite que las adquisiciones estén exentas del pago de aranceles y otros impuestos, los diputados del oficialismo también aprobaron la extensión del estado de excepción durante 30 días más. En conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el próximo 1 de mayo, sindicalistas anunciaron la realización de una marcha por las calles de San Salvador. Según informaron, se concentrarán a las afueras del Ministerio de Hacienda sobre el Boulevard de los Héroes a las 7.30 de la mañana. Esta marcha pacífica será aprovechada para denunciar violaciones a derechos laborales en las alcaldías e instituciones autónomas del estado, violaciones a la libertad sindical y despidos arbitrarios, que de acuerdo con los sindicalistas se han registrado más de mil desde el cambio de gobiernos municipales. Además, los organizadores dijeron que será un llamado al gobierno para que presente ante la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma de pensiones prometido desde noviembre de 2021. El mercado Hula Hula, el nuevo lugar de trabajo de cerca de 2.000 comerciantes informales que tuvieron que desalojar las calles por orden municipal, iniciará operaciones en mayo, según informó el alcalde de San Salvador, Mario Durán. El nuevo recinto albergará al 90% de los vendedores, de acuerdo al Edil, quien aseguró que el resto será ubicado en otros mercados. El pasado 29 de abril, los vendedores en la calle Rubén Darío tuvieron que desalojar sus puestos después de recibir una orden de la alcaldía de nuevas ideas. Descontentos, denunciaron la falta de alternativas viables de parte de la comuna capitalina. Qué bueno que se haya informado a través del noticiero LPG. Los esperamos mañana en una nueva edición.